Hola amigos, bienvenidos al noticiero Pasión por Guatemala. Esta semana tendremos mucha información en este noticiero para que tú puedas conocer lo que ha sucedido el fin de semana en las diferentes disciplinas deportivas de nuestro país. También te recuerdo que estés pendiente de la agenda deportiva para conocer lo que va a suceder este fin de semana y así puedas acompañar al deporte que te guste. ¡Comenzamos! La Federación Nacional de Levantamiento de Pesas celebró el tan esperado y emocionante campeonato Infantil Región 1, un evento que reunió a niños y jóvenes en el Coliseo Deportivo de la Zona 5 para competir en las modalidades de envión y arranque. Este campeonato fue mucho más que una competencia deportiva, fue una oportunidad para que los jóvenes talentos demostraran su destreza, dedicación y pasión por el levantamiento de pesas. Un deporte que no solo fortalece el cuerpo, sino también moldea el carácter y fomenta valores como la disciplina y la perseverancia. En este evento, los atletas compitieron en diversas categorías, incluyendo las de 32, 35, 38, 67, 73, 81, 89, 96 y más de 102 kilogramos. Cada uno con su propio desafío y emoción. Después de 11 intensas rondas disputadas, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Ajedrez 2024, llegando a su conclusión el pasado domingo 21 de abril, coronando a Carlos Juárez del Departamento de Guatemala y a Laura Hopp de Zacatepeques, como los campeones indiscutibles de esta edición. El experimentado maestro internacional Carlos Juárez añadió otro título a su ya impresionante Palmarés, al terminar con un total imponente de 10 puntos en la categoría absoluta. El subcampeonato fue para David Girón, quien acumuló 7.5 puntos, seguido de cerca por Eduardo Galvez, también con 7.5 puntos, ambos destacados maestros FIDE, que demostraron un alto nivel de juego. En la rama femenina, Laura Hopp dejó una marca imborrable al superar en un emocionante desempate a la maestra internacional Carolina Mazariegos, ambas con un destacado puntaje de 8.5 puntos. El tercer puesto en esta categoría fue para Dairín López, quien acumuló 8 puntos, demostrando una vez más la creciente competitividad en el ajedrez femenino guatemalteco. La primera válida nacional de patinaje cumplió con las expectativas de público asistente y de los atletas, quienes disfrutaron de un buen espectáculo en el patinóromo del Parque Erick Barrondo, del viernes 19 al domingo 21 de abril. Más de 200 patinadores de entre 9 y 18 años le dieron vida a la competencia de patinaje de velocidad, que abrió el ranking de la federación y fue puntuable para la clasificación de Juegos Nacionales. Ratificando su buen nivel, los atletas Faverson Bonilla, representando a Izabal y Helen Rivera de Huehuetenango, logrando dos medallas de oro cada uno en las pruebas de 500 metros meta y contrameta y 1000 metros sprint respectivamente. En el evento participaron las asociaciones deportivas departamentales de Altavera Paz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango San Marcos, Santa Rosa y Zacapa. Atletas de 14 categorías diferentes se proclamaron campeones absolutos del Campeonato Nacional de Judo que se realizó en el Parque Erick Barrondo del 19 al 21 de abril. Los mejores judokas del país, provenientes de 13 asociaciones deportivas departamentales, exhibieron sus cualidades sobre los dos tatamis dispuestos para la competencia. Un total de 90 atletas mayores, 56 varones y 34 mujeres tomaron parte del evento nacional que sirvió para la promoción de las nuevas figuras del deporte de combate. El medallero general del Campeonato Nacional fue dominado por el Departamento de Guatemala que logró 4 oros, 4 platas y 7 bronces. El segundo lugar fue para Jalapa con 3 oros, 5 platas y 2 bronces. Y el tercero fue para Zacapa con 2 oros y 3 bronces. Durante los dos días de actividad en el evento organizado por la Federación Nacional se repartieron 46 medallas en total. Dentro de los campeones se destaca la experimentada Jacqueline Solís quien representando a Zacatepeque dominó la categoría menos 48 kilogramos. También en la rama femenina sobresalió Sheily López de Jalapa, ganadora en los menos 52 kilogramos y Keila Nava de Izabal campeona en los menos 63 kilogramos. El karate da obvio acción en el complejo deportivo de CDAG en Jalapa en donde más de 360 atletas de distintos departamentos participaron en el Campeonato Nacional Ken Ryukai en las modalidades de Kata y Kumite. Este tipo de eventos permite evaluar el nivel competitivo de los atletas de 10 a 17 años y el podio fue liderado por Guatemala en primer lugar, seguido por Escuintla y en tercer lugar Jalapa. A continuación te presentamos lo que sucedió en la tierra del venado específicamente en el complejo deportivo de Mazatenango. En la natación te presentamos la siguiente nota. Más de un centenar de atletas se dieron cita el pasado fin de semana en Mazatenango, Xuchitepeque para celebrar el Campeonato Nacional Individual de Piscina de 50 metros. 130 hombres y 101 mujeres provenientes de los departamentos de Altavera Paz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Jalapa, Petén, Quetzaltenango-Retauleu, Zacatepeque, Xuchitepeque, Zacapa-Escuintla, Guatemala y el país invitado, El Salvador, fueron los protagonistas de una competencia de muy alto nivel. Las justas se disputaron del 18 al 21 de abril en las instalaciones del complejo deportivo de CDAG ubicado en el municipio de Mazatenango y contó con múltiples pruebas y categorías. En las competencias se establecieron los nuevos récords a nivel nacional, los primeros a cargo de Eric Gordillo, el cual completó la prueba de 200 metros libres en la categoría 18 mayores y absoluta, con un tiempo de 1 minuto 51 segundos 71 centésimas y los 400 metros libres con un tiempo de 3 minutos 58 segundos 1 centésima. Acrescentando cada vez más su legado en la natación guatemalteca. Roberto Bonilla creó un nuevo récord en la prueba de 100 metros pecho en la categoría 18 mayores y absoluta, al finalizar con un tiempo de 1 minuto 3 segundos 79 centésimas. Mientras que Roberto Grosman hizo lo propio en la categoría juvenil B, en la prueba de 100 metros libres, con un tiempo de 52 segundos 94 centésimas. Estamos participando a partir prácticamente desde los 9 años hasta 18 y más. Como bien les decía, atletas que nos dan una plusvalidad mucho mayor y de diferentes equipos. Recientemente tenemos 25 equipos representados, tenemos un equipo también del Salvador que nos visitó. Por la calidad del evento, pues ellos prefieren por la cercanía venir acá a Guatemala en estas fechas. Definitivamente este campeonato cumplió con todas las expectativas y fue una verdadera fiesta deportiva viviendo todos juntos la pasión por Guatemala. A continuación te presentamos los eventos del fin de semana en nuestra agenda deportiva. A continuación te presentamos los eventos del fin de semana en nuestra agenda deportiva. Iniciamos con ecuestres, con el concurso invitacional internacional El Cortijo de la Escuela de Equitación El Cortijo en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora en la zona 13 capitalina, del viernes 26 al domingo 28 en horario de 8 de la mañana. Vuelo libre tendrá participación con la primera Copa Internacional Amistad de Parapente en la playa pública de Panajachel Sololá, del viernes 26 al domingo 28 en horario de 8 de la mañana. El voleibol tendrá participación con el Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol de Playa en el Complejo Deportivo de CDAG en Jalapa, el viernes 26 a las 12 del mediodía y el sábado 27 en horario de 8 de la mañana. La natación continuará su presentación del segundo ranking de Aguas Abiertas en Isla de Flores en Petén, el sábado 27 a partir de las 7.30 horas. El físico-culturismo tendrá participación con el Señor y Señorita Petén en el Hotel La Casona del Lago de Santa Elena Petén, el sábado 27 a partir de las 4.30 horas. El Golf tendrá participación con el Mayan Open Ronda B en el Mayan Golf Club en Vía Nueva, el sábado 27 y el domingo 28 en horario de 8 de la mañana. El levantamiento de pesas tendrá participación con el Campeonato Infantil Región 2 en el Coliseo Deportivo de la Ciudad de los Deportes en la Zona 5 Capitalina, el sábado 27 a partir de las 8 de la mañana. El softball continúa con el Campeonato Nacional Mayor Femenino en los Diamantes de Vista Hermosa Zona 15, el sábado 27 en horario de 8 de la mañana y 10 horas. El Balón Mano continúa con el Torneo Mayor Masculino en el Gimnasio Mayor de la DGF en la Zona 11 Capitalina, el domingo 28 a partir de las 9 horas. El Kickboxing tendrá el Circuito Nacional de Kickboxing en el Domo Polideportivo de CDG en la Zona 13, el sábado 27 a partir de las 9 de la mañana. El Boliche tendrá participación con el Campeonato Nacional U9, U11 y U13 en Metro Bowl en la Zona 15, el domingo 28 a partir de las 10 horas. Recuerda que los deportes de conjunto continúan con sus diferentes ligas y es de esa manera como llegamos al final de una edición más del noticiero Pasión por Guatemala. Está atento la próxima semana. Nos vemos.